de la constitución política del estado. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, voy a continuar, voy a continuar. No puede fugarse. Voy a continuar, por favor. Se cita a las quince horas, tres de la tarde, a la representación nacional, a la sesión del pleno, en el que se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra, primera vicepresidente de la república, para que asuma el cargo de presidente de la república. Se suspende la sesión hasta las quince horas. ¡Aplausos! 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 Muy bien, ahí están entonces las palmas por la defensa del orden constitucional, ciento un parlamentarios a favor de esta resolución de vacancia por incapacidad moral. Como lo ha indicado el presidente del parlamento, José William Zapata, por la causal prevista del inciso dos del artículo ciento trece de la constitución, se ha dado pues cumplimiento y ha anunciado que a las tres de la tarde aquí se realizará la sesión del pleno, el juramento de la vicepresidenta Dina Boluarte. Estamos observando al presidente del congreso que está oficializando este mensaje luego de la votación, la resolución de vacancia para el señor Pedro Castillo por incapacidad moral. Estamos observando que al centro del hemiciclo también están.